Es un orgullo, un honor estar en este club, esperemos poder cubrir todas las expectativas nuestras expectativas son siempre de trabajo, de responsabilidad, de seriedad trataremos de poder cubrir todas las expectativas que tengan ustedes también y trataremos de hacer como cada vez que llegamos a cada club lo mejor y con la mayor responsabilidad nosotros empezamos una nueva etapa a partir del 3 de julio donde trataremos de, seguramente con el platel que tenemos y algunos refuerzos, hacer un equipo de pelea siempre la idea es pelear arriba y buscar objetivos nuevos trataremos de estar a la altura y trabajaremos para estar a la altura de esos objetivos siempre que llegamos a un club es un desafío siempre, como te decía antes, tratamos de tomar con la mayor responsabilidad todas las decisiones siempre hemos estado acompañados de grandes dirigentes en este caso de Roberto para poder emprender un camino que deje contento a todos y trataremos de hacerlo de esa manera todos los clubes, en el momento que vuelve Tomás es un desafío, fue un desafío cuando fuimos a Olimpo, fue un desafío cuando fuimos a Banfiel todos son diferentes desafíos y trataremos de estar a la altura en este que es importante para que Alboi esté lo más arriba posible yo sé que es una nueva etapa, es Alboi, es un nuevo emprendimiento pero, ¿qué le sugiere este momento de boca a usted? se basaba que hablar, yo dirijo al Boi yo dirijo al Boi yo voy a dirigir al Boi ¡Gracias! Julio Bueno muchachos Bueno, así seguimos con la conferencia Ahí te contestaron Ya está ¡Gracias!